Esta semana llega a las salas de cine la película La Casa de Mamá Hicha, que pone sobre la mesa temas de conversación complejos como la migración, una cinta del cineasta colombiano Óscar Molina. El documental realizado por el cineasta Óscar Molina cuenta la historia del retorno heroico de María Dionisia Navarro, una mujer de 93 años que deseaba regresar a Colombia. La Casa de Mamá Hicha es una película documental que nace del deseo de querer contar la historia de alguien que quiere volver a su lugar de origen, al lugar al que siente pertenencia después de muchos años de migración en otro país. Es una historia en la que he buscado entender qué pasa con la casa, con la experiencia de casa, luego de vivir la experiencia de la migración. Mientras investigaba sobre historias de migraciones y las casas de las remensas, construcciones hechas en los países de origen por migrantes del mundo, el director Óscar Molina conoció en Filadelfia, Estados Unidos, a María Dionisia Navarro. Coincidencialmente son los lugares que han concentrado mayor riqueza económica. Esto hace que muchas veces pensemos que esas imágenes que nos proponen son las imágenes con las cuales nos tenemos que identificar, son el símbolo de la realidad y nos alejamos y no vemos el entorno inmediato. La película retrata con complicidad el personaje heroico de Mamadicha, una mujer que se enfrenta con valentía a las dificultades tanto económicas como familiares de volver a casa durante el último periodo de su vida.